Hola, ¿qué tal? Es un placer que nos acompañen a esta hora. Soy Iris Castillo y de inmediato iniciamos con lo más destacado a esta hora. Monseñor Álvarez habría sido sacado hoy de la modelo sin precisar su destino, según fuente extraoficial. De carácter urgente, se conoció hoy la noticia de que esta mañana el obispo Orlando Álvarez fue extraído de la cárcel a modelo y es posible que el religioso salga del país, según fuente ligada a Darío Medios. Asimismo, la defensora nicaragüense de derechos humanos, Bianca Yager, publicó en Twitter dónde está el obispo Álvarez. Anoche fue informada de que fue sacado de la modelo y que el régimen pretende sacarlo del país. Según Yager, esto estaría pasando luego de que el pasado viernes ella demandara al régimen de Ortega una prueba de vida de Monseñor o bien su inmediata liberación. En tanto, no se ha revelado de manera oficial sobre el traslado del clérigo, condenado a más de 26 años de prisión por el gobierno de Daniel Ortega tras negarse al destierro junto a 222 presos políticos hacia Estados Unidos en febrero de este año. Jóvenes opositores que no fueron tomados en cuenta en el Grupo Monteverde aseguran que no creen en ese espacio. Palabra vacías. Así calificó la líder juvenil Dolly Mora al Grupo de Monteverde al informar que varios jóvenes, entre ellos excarcelados políticos que integran la Alianza Universitaria Nicaragüense, fueron vetados de esta iniciativa opositora. En sus redes sociales, Mora reveló que los jóvenes Juran Swanson, Junova Acosta, Alex Aguirre, entre otros, se les negó la participación en la plataforma Grupo Monteverde y reiteró su incredulidad en el funcionamiento democrático de este espacio, que a su criterio no practica la narrativa de unidad que profesa desde su creación. Por su lado, Félix Maradiaga señaló que su permanencia en Monteverde es para asumir una mirada crítica de las prácticas pasadas y reconoció que sólo así se puede corregir el rumbo. Daniel Ortega le canceló la presionería jurídica a la organización que le pertenecía a las religiosas expulsadas. Cancelada quedó hoy la presionería jurídica de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo por el Ministerio de Gobernación, un día después de que el régimen de Ortega no les renovara la residencia a las misioneras brasileñas, las cuales fueron acogidas en El Salvador. Además, el régimen confiscó los bienes que tenía dicha organización sin fines de lucro. La organización se dedicaba al servicio de los pobres a través del suministro de alimentos, vestuario y oración. Al menos unos 53 migrantes nicaragüenses han muerto en Estados Unidos en lo que va del año. El sueño americano se tradujo en muerte para más de 50 migrantes nicaragüenses, quienes fallecieron por diferentes circunstancias en Estados Unidos en lo que va del año 2023. Entre las principales causas de muerte de los migrantes nicaragüenses se encuentran accidentes de tránsito, infartos y suicidios. Otras causas de fallecimientos son femicidios, asesinatos, golpes de calor, sumersión y causas aún no esclarecidas, según el conteo realizado por la prensa con datos de la organización Texas Nicaraguan Community, reportes en redes sociales y en medios internacionales. Aumento de discurso de odios en Costa Rica alarma a nicaragüenses. Preocupados se hallan los nicaragüenses que viven en Costa Rica luego de que en el último año los discursos de odio contra la población migrante en este país aumentaron hasta en un 50%. Según reveló un informe de las Naciones Unidas publicado la semana pasada, en el que también se menciona ataques contra personas por su género y orientación sexual, así como por el choque de generación, racismo, entre otros, el defensor de derechos humanos, Braulio Abarca del colectivo de Nicaragua Nunca Más, considera que la incitación en redes sociales al odio y la discriminación en contra de las poblaciones migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio se ven incentivadas en parte desde la Presidencia de la República como en diferentes instituciones del Estado que han abordado de una manera violenta y basados en un discurso de odio la situación de las personas refugiadas. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío, estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick, síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick, dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío www.893.com